Si pudiera suceder Y solo si sucediera Como si en un cuento fuera Cuento de los de verdad Convertirse en cenicienta Blanca, nieves y Peter Pan Para vivir sin edad Para vivir sin edad Érase que así se era Ogros, astrecillo, bruja Cerdito, garcio y ruñón Caballero, empenachado Triste, bella, damadrina Bestia, bella, cocodrilo Empachado de reloj Soñando el sueño godón Que vuela sobre el dragón Y que hablándole a la oreja Calla andico Puedes subir cuando quieras Del suelo a la estratosfera Pasear con campanilla En tu barco de papel Hecho con el calendario Y poder dejarlo al pairo Con la firme voluntad De no regresar jamás A nuestra vulgaridad A nuestra vulgaridad Érase que así se era Ogros, astrecillo, bruja Cerdito, garcio y ruñón Caballero, empenachado Triste, bella, damadrina Bestia, bella, cocodrilo Empachado de reloj De trabajo cotidiano A no ser que Susanita Garantiza que la vida Es como un cuento Que va en aumento La velocidad del viento Que produce el molinillo Impulsado por el niño Que todos llevamos dentro Arrastrándonos en fin Asegura sin duda Que la dicha de duda Lo que cada uno quiera Érase que así se era Ogros, astrecillo, bruja Cerdito, garcio y ruñón Caballero, empenachado Triste, bella, damadrina Bestia, bella, cocodrilo Empachado de reloj Y con esto hay un bizcocho Que nos prepara Pinocho Y es el jefeto adorado Este cuento se ha acabado Y con esto hay un bizcocho Que nos prepara Pinocho Y es el jefeto adorado Este cuento se ha acabado Este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!